Muy buenas tardes a todos ustedes. A nombre del rector de la Universidad Internacional del doctor Francisco Javier Espinosa Romero, les doy la más cordial bienvenida. El día de hoy estamos reunidos para presenciar una muy importante conferencia denominada Retorno Seguro Ante Omicron. Y nuestro conferencista es licenciado en psicología por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Tiene una especialidad en psicoterapia breve y urgencias. Tiene una especialidad en manejo y tratamiento de adicciones. Tiene una especialidad en terapia con adolescentes. Es médico cirujano general con especialidad médica en urgencias. Especialidad en medicina psicosomática. Coordinador de unidad de centinela en el estado de Morelos. Participó en la reconversión hospitalaria en Morelos, Puebla, y Estado de México. Responsable de terapia intermedia COVID-19 en el hospital Iste Centenario y es director del área de salud de la Universidad Internacional UNINTER. Está con nosotros el doctor José Manuel Muñoz Solalde. Adelante, doctor. Hola, ¿qué tal, César? Buenas tardes. Buenas tardes a todos aquellos que están conectados viendo esta transmisión ya en vivo o bien posteriormente en algún momento en algún enlace en alguna de las plataformas, ya sea en la universidad o alguna otra plataforma en que se distribuya. Les agradezco su atención y les agradezco el interés. ¿Por qué motivo es esta plática? Bueno, esta plática, así como muchas otras que también pueden encontrar en estas plataformas y recomiendo mucho revisarlas nuevamente, así como cursos de otras plataformas como por ejemplo. Es importante, ¿por qué? Porque actualmente estamos viviendo un momento muy, muy, muy importante de lo que es la pandemia que ha azotado al mundo durante los últimos dos años. Creo que todo mundo ha notado un incremento excesivo en el número de contagios. Sin embargo, no hemos visto un incremento proporcional en el número de fallecimientos o al menos no en el cuadro oficial. Es decir, los contagios se han incrementado, vamos a poner, por veinte o hasta más. Pero la el número de de fallecimientos no se ha incrementado por veinte. Se ha mantenido relativamente, sí se ha incrementado, estos números tan bajitos que están manejando, no. Pero sí, aunque se ha incrementado, no vemos un incremento proporcional al índice de contagios. Y esto tiene varias causas, varias explicaciones, y principalmente es la vacuna. Pero vamos a encontrar, vamos a tratar de hablar qué es lo que pasa con estas variantes. Hay muchas dudas, hay mala información inclusive por parte de la propia comunidad médica y las autoridades de salud que han manejado esta terminología como un catarrito, como una gripe, cuando no lo es. Vamos a tratar de entender qué es el COVID con la variante Ómicron, cómo se diferencia de las variantes anteriores, cómo actúa, cómo poder sospechar que tengo, estoy infectado de Ómicron, y qué hacer en estos casos, ¿no? O sea, qué se debe de hacer, qué no se debe de hacer, y recordar muchísimo las medidas básicas que mantienen protegido y segura a las personas, sobre todo cuando se está próxima un retorno académico. Ahora, finalmente, después de todo esto, vamos a hablar de qué esperar con un retorno académico en los diferentes niveles, y por qué es importante también el aprender a manejar un timing correcto, un tiempo correcto para este, y no nada más cuando cuando ya se abren las inscripciones. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a comenzar con lo que es la plática, la lo que es la transmisión. Y entonces, y vamos a manejar aquí esto, entonces, compartir pantalla. Compartir. Bueno. Pues listo. Muy bien. Bueno. Entonces, creo que todos recordamos lo que es el COVID, ¿no? Original, el COVID es un virus, es una RNA virus, es decir, que es capaz, es un virus de una sola cadena, que es capaz de mutar rápidamente, de un hospedero a otro, cambios muy chiquititos, muy chiquititos, muy chiquititos, pero la sumatoria de pequeños cambios, finalmente le da una variante diferente. A veces, si lo manejamos muy didácticamente, o o quizás muy esquemática, sería como estas personas que que hacen pequeñas modificaciones plásticas o quirúrgicas, ¿no? Imagínense lo que es la barba. Cada cambio, cada cambio, cada cambio del COVID, cada vez que infecta alguien nuevo, es un cambio, ¿no? Entonces, de repente, o es un vello más, un vello más, un vello más, entonces, de repente, después de muchos cambios, pues ya se ve muy diferente, y a veces es tan diferente que el sistema inmunológico no lo identifica rápidamente, no lo puede reconocer rápidamente hasta que no actúa el virus. Entonces, tarda, eso se le llama evasión inmunológica. O por el otro lado, algunas veces estos cambios lo pueden volver con características diferentes, que es justamente lo que Ómicron ha mostrado. Entonces, al igual, recordemos que la principal vía de transmisión de lo que es el COVID, cualquier variante, es a través de la respiración, a través del sistema aéreo. Cuando hablo y hay otra persona presente en mi espacio, sobre todo en lugares cerrados, como salones, salas, salas de cine, teatros, y demás, o incluso en lugares abiertos, con gente muy cercana, una distancia menor a metro y medio, menor a a un metro, a veces incluso como estadios, el índice de transmisibilidad, ahí se da. ¿Por qué? Porque se esparce, y estas gotitas, bueno, se respiran, ingresan a través de lo que es nariz y boca, principalmente, y se dan. Ahora, a través de manipular objetos, también sigue siendo una forma de contagio, sin embargo, ya hemos visto que en realidad no es tan significativa comparativamente con lo que es la vía respiratoria, no significa que no lo sea, pero más que nada, con la medida de lávate las manos, siempre, antes de comer, antes de preparar alimentos, después de ir al baño, eso siempre, desde chiquitos nos lo decía las abuelas, este, y cuando cuando después de haber manipulado superficies que pudieron estar en exposición o en contagio, no dejar comida sobre superficies, este, que no sabemos si están limpias, más que nada con eso podemos evitar en gran medida lo que es el joven. Realmente sobre superficies no es tanto el problema siempre que tengamos las manos limpias, y no estar tocando cosas y llevándonos las manos a la cara, o fomites a la boca, ¿no? O sea, mandar mordiendo lápices o cosas así, porque todavía a veces lo vemos, ¿eh? El uso del cubrebocas también ayuda para eso, para evitar estar mordiendo lápices y demás. Entonces, ahora, ojo, aquí es, no es manipular, a través de las manos, el virus no entra, acuérdense que la, que el virus no atraviesa la piel íntegra, entonces, no hay forma de contagiarnos a través de la piel, pero sí a través de las mucosas, sí a través de la mucosa respiratoria, nasal, este, otras mucosas del cuerpo, inclusive los ojos un poco. Ahora, la infección a través de los ojos, sí se ha dado, pero es muy baja el índice, por la baja replicación que tiene, este, en esa parte, tiene que ser una exposición muy alta. Entonces, esto es importante entender, ¿por qué? Porque la cantidad de partículas o gotículas que una persona sin cubrebocas puede llegar a emitir es enorme. Cuando utilizamos correctamente el cubrebocas, o mascarilla, o máscara, o, o como le quieran llamar, es, disminuye muchísimo. Ahora, sobre todo, cuando utilizamos un doble cubrebocas, ya sea el de tela y el quirúrgico, un doble quirúrgico, o un cubrebocas de estos de cinco, siete capas, los KN, pero bien colocado. Bien colocado no es en las orejas, por favor. Bien colocado es haciendo una presión en cuello y nuca que genere un sello total. Si me explico, ahorita más adelante vamos a ver esto un poquito y les voy a mostrar la diferencia entre una de estas como tal. Entonces, esta es la parte de la principal forma de transmisión. Cuando no tenemos cubrebocas y una persona está estornude, o tosiendo, o en una respiración normal, llega más o menos medio metro, un metro, máximo metro y medio. Por eso este concepto de la sana distancia física, ¿No? Que como que se está perdiendo mucho, pero hay que recordarlo. En la medida de lo posible hay que tratar de mantener la sana distancia, sobre todo cuando no, cuando se retira uno el cubrebocas, por ejemplo, cuando se come, tratar de no comer a distancias muy cortas, con personas con las cuales no vivo o no convivo diariamente, o no sé su estado de salud o su nivel de protección. Y la otra parte, el problema, por ejemplo, una de las cosas por las cuales Omicron también tuvo un auge muy fuerte en muchos países, sobre todo países europeos, o países del hemisferio norte, es que estamos en nuestro invierno, es decir, tenemos ahorita virus invernales, como la influenza, como el rinovirus, como el neumococo, o sea, bueno, infecciones invernales como estas, en donde esto ¿Qué hace? Hace que tosamos, que uno, que el paciente tosa, que el paciente estornude, que esté continuamente con secreciones nasales, sonándose y tocando todo y dejando todo por todos lados, o esta situación, pero sobre todo el estornudo y la tos, dispersan muchísimo lo que son las pequeñas gotículas. De ahí la gran importancia de utilizar el cubrebocas en todo momento. Los lugares en donde han podido tener un buen control y han sido curvas o picos más cortos de su pandemia, han sido aquellos que siguen estas medidas. Otros países que han retirado el uso de los cubrebocas de forma como tal, lo que han tenido es un alargamiento de su curva, no solamente vemos una elevación, sino un alargamiento en su curva. Un ejemplo es Estados Unidos. Estados Unidos es el país, es una gran ironía, es el país con más tecnología, con más recursos, con más acceso a medicamentos y vacunas, y es el país que tiene más infectados y más muertos. ¿Por qué? Porque siguen sin utilizar medidas básicas. En cambio, otros países, como por ejemplo, esta islita de Tonga, ¿No? En donde fue el volcán recientemente, ellos están libres de COVID desde hace muchos meses, y no tienen vacunas, ¿Eh? Y tampoco tienen antivirales, y tampoco tienen, no, 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 y grandes hospitales, no, no se crean. Tienen medidas muy fuertes, y muchos me van a decir, bueno, es que Tonga es una isla. Sí, Inglaterra también lo es, y es el país con mayor índice de casos en toda Europa. ¿Por qué? Por las propias medidas sanitarias y de regulación y control. Ese es otro de los puntos por los cuales Ómicron ha aumentado tanto su contagio. Por un lado, es cierto, es más infeccioso, pero al mismo tiempo, la sociedad, colectivamente, ha relajado demasiado las medidas. Casi, casi, o en algunos casos, cayendo en un punto de irresponsabilidad, o diríamos casi de negligencia ante esta situación social, una negligencia social. Es decir, no es solamente que el virus sea más, o sea, el virus sea más infeccioso, sí, sí lo es, pero el virus no atraviesa un cubrebocas, no tiene taladros, el virus no recorre grandes distancias, no se queda así como que demasiado tiempo en el aire, o o no sobrevive al jabón, o al alcohol gel, no, eso sigue siendo igualito que la variante original, pero sí hemos relajado mucho, múltiples motivos, fatiga psicológica, y y física, presión económica por parte de algunos lugares, vemos también lo que es mal información, desinformación, o confusión sobre esto, esta falsa creencia de que si estoy vacunado, ya, no me infecto en lo absoluto, cuando no es cierto. Ahorita vamos a ver más adelante. Entonces, ¿Qué es lo que pasa con Omicron? Omicron se le llama así por las letras del alfabeto griego. Había dos letras antes, este, pero no le pusieron ese nombre, brincaron hasta Omicron, o sea, de la de la variante este Mu, que fue identificada en Colombia, la que seguía técnicamente era Niú, pero muchos dijeron, bueno, es que va a sonar como Niú de nueva, como N-E-W, y se va a confundir, o sea, un nuevo virus, entonces, esa no, y luego la otra era Xi, pero ya de por Siria hay esta asociación medio absurda y medio torpe de asociar el virus original con con los chinos, entonces, le ponemos Xi nuevamente, y como el apellido de un cierto presidente de de China, este, no va a ser algo muy favorable para la comunidad asiática, entonces, de ahí se brinca a Omicron. Omicron se identifica inicialmente en Botsuana, y se tipifica en Sudáfrica. Ahora, en múltiples lugares de África se logró identificar esta variante, es una variante mucho más infecciosa, ¿Por qué? Quiero que vean esta imagen, esta imagen es es interesante. ¿En qué sentido? Si vemos las variantes anteriores, Delta tenía un poquito de algunas. Omicron tiene cerca de cincuenta y seis mutaciones, tan solo en sus proteínas Spike. ¿Qué significa? Que es que ya es, tiene múltiples formas o múltiples receptores diferentes en sus proteínas a través de las cuales penetra el virus, perdón, penetra la célula. Recordemos que los virus penetran a las células a través de receptores específicos. Si no tienen receptores específicos, no puede penetrar a esa célula, ¿De acuerdo? Un ejemplo es el VIH, el VIH agarra a través de receptores CD4. No entra cualquier célula del cuerpo, entra a las células con receptores CD4, ¿Cuáles son? Las del sistema inmunológico. Y ahí se replique, se replica, se replica, afectando el efecto esperado y normal del sistema inmune, y con ello da lugar a esto. Omicron, Omicron inicialmente sus receptores eran ante la variante ECA, o sea, ante el receptor ECA, perdón. ¿Y esto qué significa? Hay poquitos en pulmón, poquito en intestino, un poquito más, pero sobre todo los receptores ECA se encuentran en el sistema cardiovascular, en el endotelio vascular, es decir, en la capa que recubre por dentro las arterias y algunas de las venas. Entonces, las lesiones eran ahí, de ahí que veíamos tanta formación trombótica. Ahora, Omicron, ¿Afecta ECA? Sí, también afecta ECA, pero también afecta otros receptores que se encuentran ya a nivel de células respiratorias del pulmón, pero también del tracto superior. Esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque ese es uno de los motivos por los cuales Omicron también es más infecciosa. Omicron no tiene que, a diferencia de las anteriores, las las variantes anteriores tenían que entrar en mi cuerpo, bajar al pulmón, atravesar el albiolo, entrar en el tejido endotelial, en este intercambio, y ahí replicaba. Y luego sí, pasaba nuevamente al pulmón y volvían a ser expulsadas. Pero no era el neumocito, no era la célula del pulmón la afectada. Era la célula que estaba detrás, a nivel vascular, es decir, la que llevaba sangre a esa célula, y hacía el intercambio gaseoso. Por eso veíamos o vemos esas desaturaciones de oxígeno tan tan bruscas que vemos con las variantes originales y con la variante delta sobre todo. Pero con Omicron no. Omicron empieza a replicarse muchísimo desde el sistema pulmonar y también aquí en el tracto respiratorio. Por eso uno de los síntomas cardinales que hemos visto con mayor frecuencia en Omicron es la faringitis. O sea, es este es este cuadro de odinofagia, de malestar en la garganta, de resequedad en la garganta, de de dolor al tragar, de dolor al pasar alimentos, o dolor persistente, y que incluso muchas veces va acompañado de esta tos que busca aliviar ese malestar. ¿Por qué? Por la alta replicación. La alta replicación que vemos a nivel de la garganta y a nivel pulmonar en las células respiratorias y entonces la expulsión con estornudos, porque sí produce histamina en este caso, ahora sí la célula respiratoria, y entonces se libera, por eso ha aumentado tanto su nivel de infectocontagiosidad. O sea, es el sentido básico. Ahora, Omicron es interesante porque tiene las características de alfa, beta, gamma, y delta. ¿Qué significa? Generalmente como actúa, actúa altamente infecciosa, pero no suele generar cuadros tan graves, la razón es clínica. Al enfocarse en una zona más externa, se replica y completa su ciclo ahí, pero muchas veces Omicron logra entrar al sistema endovascular y puede provocar trombos, sí. Puede provocar desaturaciones respiratorias, claro, y puede afectar la célula muscular también. Y con esto, ¿cómo la afecta? Penetra y utiliza lo que es el sistema de energía, que es lo que es el sistema de mitocondria, el sistema ribosomal, que es la energía celular, para replicarse. Ahora, por eso es que genera tanta fatiga intensa. El problema de esto, tú sí, es una fatiga que te va a durar una una semana, cinco días, siete, diez días. El problema no es esa fatiga, el problema es que afecta un músculo, puede llegar, no es que puede afectar, y hemos visto que uno de cada doce casos que se hospitalizan, afecta un músculo específico con mayor, que tiene mayor riesgo que el otro, ¿cuál es? El músculo cardíaco. Entonces, una de las complicaciones que pudieran llegar a presentar por Omicron es la insuficiencia cardíaca. Casi siempre de tipo aguda, pero en algunos casos puede dejar una insuficiencia cardíaca crónica o de larga duración, lo cual va a afectar mucho. Ahora, ¿cuáles son los síntomas principales? Ya vimos fatiga, fiebre, dolor de garganta y el escurrimiento nasal. Es importante recordar esto, ¿por qué? Porque los síntomas anteriores eran tos seca, sin flemas, dolor de cabeza, es decir, igual, casi no había fiebre, la variante original casi no provocaba fiebre, este, y bajaba la saturación notoriamente, era esta sensación de pérdida de, de, de falta de aire o de, de dificultad respiratoria, presión en el pecho, y un síntoma muy característico de las variantes anteriores era la pérdida de olfato. ¿Con Omicron vemos pérdida de olfato? Sí, pero en un, en un porcentaje muy chiquito. O sea, no hay que esperar a que haya pérdida de olfato como para pensar que entonces es COVID Omicron. ¿Se me explicó? O sea, es desde, ahora, probablemente, si tienes pérdida de olfato, puedes haber sido infectado también por la variante Delta. ¿Por qué? Porque aunque Omicron está desplazando gradualmente a Delta, y gradualmente en algunos lugares y en otros muy aceleradamente, sigue existiendo la variante Delta. De hecho, sigue existiendo la alfa y la beta, siguen existiendo, pero con menor proporción. Sin embargo, puedes infectarte con esta variante, y ojo, esa variante es peligrosa. ¿Sí me explico? Es la más, es de estas, lo conocido es la más peligrosa. La ventaja que tenemos ante Delta es que sí, la vacuna ayuda muchísimo a evitar un cuadro grave de la variante Delta. ¿Ok? Entonces, por eso es tan, pero tan, pero tan importante continuar y completar los esquemas de vacunación. En esa parte. Ahora, ¿Qué pasa con los virus? Porque de repente dicen, bueno, es que tantas variantes y esto y aquello y lo otro. Imagínense, los virus, hay dos tipos de virus, ya lo hemos hablado en otras pláticas, ADN virus y ARN virus. Los ADN virus tienen doble cadena, ¿No? Es la famosa doble hélice del del genoma. Los ARN virus son una sola cadena. Entonces, cada vez que entra en un hospedero, en una persona, utiliza parte del material genético de la persona para poder replicarse a sí mismo. Por eso va a tener cambios muy chiquitos, pequeños cambios, pero en algunas ocasiones estos cambios son significativos o la sumatoria de pequeños cambios hacen una variante significativa. Ahora, una variante muy letal no suele ser muy eficiente. ¿Por qué? Pues porque acaba muy rápido con la gente. Así de sencillo. Por ejemplo, ébola, se ha hablado mucho del ébola y el ébola y el ébola, ¿No? Esto es un virus que que la gente ha escuchado acerca de él. Sin embargo, el ébola, casi siempre los brotes que tiene en las regiones africanas, quedan muy confinados, la razón es muy simple, mata muy rápidamente a las personas que infectan. Y es rápidamente detectado por la gente alrededor, que se aísla o aísla estas comunidades o estas chozas, o estas familias, o estas personas. Entonces, no le da tiempo al virus de andar replicándose muchos. Un virus altamente eficiente, biológicamente hablando, es como ómico, o como la gripa, ¿Se me explicó? Que puede infectar muy fácilmente, pero su letalidad es bajita. Es en este sentido, el virus puede mantenerse replique, 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 y estas son las variantes que van a dar permanencia, que que se que permanecen a través de la historia con nosotros. La gripa, en un ejemplo, la H1N1, en su momento, que fue en un pico primero, y luego se fue atenuando, lo este también, que también tuvimos la gripa española, lo vemos incluso con el sarampión, las subvariantes de sarampión que son muy agresivas, pues no no suelen durar mucho, suelen acabar rápido, sin embargo, con generalmente a niños pequeños, el sarampión, digo generalmente porque hay casos que no es así, o que dejan secuelas graves, pero generalmente el sarampión no les va tan malo, la varicela, ¿No? Ahora, también es importante que para evitar esos casos no tan frecuentes, pero que sí existen, la vacuna ante el sarampión, tristemente también tenemos una escasez de vacunas de sarampión aquí en México, y en varios lugares del mundo, pero bueno, entonces, uno de los de los requisitos es que sean muy infecciosos, pero baja letalidad. De esa manera les da tiempo de distribuir. Imagínense que me infecto hoy, y mañana me tumba en cama de hospital, pues a quién contagié, pero ahora me infecto hoy, mañana y pasado y pasado, puedo transmitirlo, pero no tengo síntomas tuyos, voy campante por la vida, y así como mucha gente anda sin cubrebocas, y anda lamiéndose las caras, o besando a los conocidos, o anda compartiendo alimentos, o anda probando del refresquito del café del otro, o andan comiendo en barbacoas juntos, cosas así. Obviamente, el nivel de dispersión va a ser enorme, y estos a su vez van a dispersar más, y a su vez van a dispersar más. Entonces, otra de las cosas que vemos es, otro de los motivos por los cuales vemos este incremento tan notorio en estas fechas, es porque acabamos de pasar un a etapa social de mucha congregación, o mucha reunión social, que fueron las posadas, la Navidad, el Año Nuevo, y luego Reyes, ¿no? Este, faltan dos, que es el Super Bowl, y el el catorce de febrero, todavía como eventos de alta reunión, este, en algunos casos, pero ya en esas situaciones, es lo que estamos viendo un, estos picos también participaron y colaboraron muy intensamente para que la variante Omicron se expandiera tan rápidamente en México y en muchos lugares del mundo. Acuérdense que la Navidad se festeja en muchos lugares del mundo, y que el invierno, o estas reuniones del cambio de año, o del solsticio de invierno, como se le llama, también se festejan, entonces, también se da. Y se pueden adaptar a hospederos y vectores. ¿Esto qué significa? Coronavirus puede adaptarse a muchos animalitos, el humano incluido, y fácilmente pueden ser reservorios. Entonces, sí, COVID llegó para quedarse. Es importante entender esto. El COVID llegó para quedarse. No para que vivamos en extrema pandemia, no para que vivamos en una, en un, en crisis sanitaria durante eternamente, no. No podríamos sostenerlo. Así de sencillo. Pero sí va a estar presente. ¿Qué significa? Que cada tanto vamos a tener pequeños brotes, o grandes brotes, los cuales se tomarán acciones y medidas. Y por el otro lado, la protección en vacunas debe ser persistente, continua, y lo más completa posible para la mayor cantidad de población que pueda acceder a esta. ¿Ok? Entonces, esta imagen no es del IMSS, ¿Eh? Aunque parezca, es de un hospital sudafricano, también se atascan igual, también ellos viven situaciones muy parecidas a nosotros. Entonces, Omicron es una variante leve. ¿Por qué hacer una pregunta? Esa era una una situación que entró. A ver, vamos a contemplar algunos aspectos. Es verdad que una persona infectada con Omicron, su probabilidad de hospitalización varía de un cincuenta, un setenta por ciento menos que con la variante Delta. La variante Delta es la que más hospitalizaba. Delta hospitalizaba más que la original, pero Omicron hospitaliza setenta por ciento menos. Ahora, el problema es que hay de cinco a diez veces más probabilidad de contagiarme que con la variante Delta. Ahorita vamos a ver por qué. Ya vimos varias varias razones por qué es tan transmisible, pero también tiene un factor de carga viral. Ahora, esto va a afectar principalmente a los no vacunados. Las los lugares o comunidades en donde tenemos una gran cantidad de población aún no vacunada o con esquemas incompletos son muy vulnerables, son mucho más vulnerables. Y aquí hablo de una de un grupo poblacional de alta exposición, menores de once años. En México ya se vacuna de quince a diecisiete, de once a quince se empieza a vacunar, pero hay muchos criterios de vulnerabilidad y está siendo muy difícil su vacuna, está siendo lenta, entonces, y ahora con menores de once años no. En el resto del mundo se están vacunando menores de años, o sea, desde los cinco años de edad. Pero aquí en México, por múltiples razones, los cuales médicamente ninguna tiene fundamento, pero son otros tipos de motivos, no se está aplicando la vacuna. Con Ómicron hemos visto un incremento muy significativo en la atención hospitalaria en las áreas de pediatría, hospitalización y atención. Por eso es importante ser muy precavidos en ese sentido. Irónicamente, las variantes anteriores, es cierto, afectaban poco a un niño, pero las variantes actuales afectan, sí, sí pueden afectar y contagiar igual a un niño, a un adulto, a un adulto mayor, ¿OK? En ese sentido. Y ahora, otra de las grandes broncas que tenemos es que un aumento simultáneo del virus, bueno, de los contactos del virus puede llevar a un colapso sanitario, un colapso hospitalario. ¿En qué sentido? Ahorita, ¿podemos atender COVID? Sí. El problema es que los hospitales nos estamos llenando de COVID y esto limita la atención de otros padecimientos. Entonces, también dificulta mucho el sistema sanitario. Y la otra, la gran escasez que pueden llegar a presentarse. Aquí en México, después de la tercera oleada, no hemos recuperado los recursos al punto de cómo se utilizó. Si teníamos cien y utilizamos ochenta, no hemos recuperado esos ochenta, quizás se han recuperado unos cuarenta, sesenta de el tipo de insumos o requisitos que tenemos para poder atendernos aquí. Entonces, también es importante de ahí cuidarse en ese sentido, no desde un, ah, no pasa nada, si me enfermo nomás con un paracetamol. No, no es cierto, eso es falso y eso es un error que muchos médicos están tomando. Esto, aunque tenga un cuadro como si fuera un resfriado, no es un resfriado. Por lo tanto, Omicron no es leve. Tampoco podemos hablar de gravedad, no. Pero no es algo leve. Tiene muchas condicionantes que le hacen, que le hacen de mucha importancia su control pandémico y su control epidemiológico en todas las sociedades. Ok. Ahora, como dijimos, estos eran los criterios de vulnerabilidad antes, ¿no? Acuérdense que, fíjense, esto del COVID es como como Big Brother. Semana a semana las reglas cambian, casi casi, ¿no? O sea, la primera regla que cambió es un paciente asintomático puede contagiar muchísimo y eso era algo nuevo para los médicos. O la otra, este, trata de adelantarte a la aparición del síntoma. También, antes, o muchos desafortunadamente, muchos todavía siguen esperando a que se presente el síntoma para entonces prevenirlo o atenderlo o actuar. Y a veces es muy difícil alcanzar la enfermedad cuando ya el síntoma está presente o el daño. El síntoma a veces es simplemente manifestación del daño que ya está presente y es difícil alcanzarlo. Entonces, los criterios anteriormente eran mayores de sesenta, personas con enfermedades descontroladas, crónicas, inmunos suprimidos, neumópatas, cardiópatas, y con embarazadas, nos teníamos este cuidado de que no porque tuvieran mayor riesgo, sino porque si se infectaban y complicaban, estábamos limitados en la cantidad de medicamentos que podíamos darles, ¿no? Ahora, con Omicron, ¿cuáles son las personas que tienen mayor vulnerabilidad? Desarrollar un cuadro grave. Ojo, aquí es bien importante. Con Omicron, todos tenemos el mismo riesgo de infección, ¿ok? De infección es igualito. La única forma de evitar o disminuir el riesgo de infección es a través de las medidas de seguridad como el cubrebocas, aislamiento social, sana distancia social, buena higiene, y evitar exponerme en lugares muy concurridos, sobre todo de manera innecesaria. Ahora, híjole, me tengo que subir a la ruta porque tengo que ir al trabajo, trabajar, bueno, me protejo. Como lo he comentado en muchas pláticas, nosotros estamos atendiendo COVID, estamos rodeados de personas con COVID, pero bien protegidos, es mucha más, es mucho menor el nivel. Decir nulo, no, porque el error humano existe, pero si uno cuida de que este no se dé, perfecto. Entonces, ¿cuáles son las personas que sí vemos que se hospitalizan con Omicron? Principalmente los no vacunados. De cien pacientes hospitalizados con esta variante, ochenta y cinco son no vacunados o que tienen un esquema incompleto. Principalmente una ausencia de vacuna. Tener protección inmunológica por una infección previa, me protege ante Omicron. No, no de una manera significativa. Es muy baja la protección. La protección híbrida que da un esquema completo de vacuna o bien haber estado infectado y posteriormente haberte vacunado aumenta y mejora tu pronóstico, sobre todo cuando tienes estos refuerzos un poco más actualizados. El booster no solamente es un refuerzo, también es una actualización. Las empresas como Pfizer, Moderna, Astra, también han ido modificando un poco sus vacunas utilizando la imagen, la imagen de la vacuna, de las nuevas variantes. Por lo tanto, sí han ido mejorando su nivel de eficacia gradualmente, pero con Omicron todavía no hay. Sin embargo, sí protegen, por ejemplo, de Delta o protegen de algunas otras, que es esa gran fracción que tiene el virus en la imagen que veíamos, que sí va a proteger un poco de esa área. Neumópatas y cardiópatas, por la cuestión que comentaba, dónde afecta, menores de once años, por esto que comentaba, y personas con padecimientos crónicos descontrolados. Esto, todas las enfermedades van a afectarle. Esto es parejo, ¿Eh? O sea, este, ya tengo mis dos vacunas, entonces no tengo que cuidar mi diabetes. No, 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 o sea, te lo tienes que cuidar a fuerzas. Déjame nada más de, de Omicron. Te puede pegar un H1N1, te puede dar una gripa, una neumonía. O sea, fácilmente pueden desarrollar esta vulnerabilidad de hospitalización antes. Esto es lo que hablábamos anteriormente. Las síntomas originales, ¿Cuáles eran? Para hacer un sospecha de diagnóstico. Acuérdense que solamente podemos confirmar el diagnóstico de COVID con una prueba de laboratorio. No con clínica, ¿Ok? Porque la clínica se parece demasiado a muchas otras enfermedades. Entonces, nos dejan muy ambiguos. La forma en que se maneja es, anteriormente eran, tenía tos, fiebre, o cefalea, y algún otro síntoma. Eso era la, la, la clínica original, ¿Sí? Pero esto ha ido cambiando. Y actualmente es, si presentan síntomas como cefalea, fiebre, dolor de garganta, o esa molestia en la garganta, sobre todo estos síntomas que sean de forma persistente, y que no tengan una explicación directa, de otra manera. Ahora, aquí sí es importante ser cuidadoso. ¿Por qué? Porque muchas veces estos pacientes asintomáticos, en realidad, pasaron desapercibidos, o pueden llegar a pasar desapercibidos. Y es un riesgo, porque la persona confunde el síntoma generado por COVID con un síntoma de otra causa. Por ejemplo, este alérgico que dice, es que yo tengo alergia, y entonces tengo escurrimiento. Casi siempre podemos pensar que tu alergia va a ser, o sea, que tu escurrimiento es debido a tu alergia. Pero podría haber ahí Omicron, y podría estarse ocultando. Entonces, si tienes estos síntomas, aíslate, notifica, quédate en casa, trabaja desde casa, o estudia desde casa en la medida de lo posible. Ahora, no puedes hacerlo, entonces, controla tu sintomatología, es decir, regula y controla bien tus síntomas para poder desarrollar, para que sea menor el grado, es decir, atiende tu alergia, o atiéndete esa tos crónica, o atiéndete ese dolor de cabeza, que quizás se dé porque necesitas lentes y no te los has graduado, ¿no? O sea, atiéndete esa causa. Y por el otro lado, si el síntoma es persistente, o se agregan otros, o aumenta, es muy recomendable considerar la opinión médica para valorar si es necesario o no hacerte una prueba para COVID y confirmar o refutar tu cuadro clínico. ¿Ok? Es importante que aquí en este sentido, ahorita vamos a ir viendo qué hacer y qué no hacer. Entonces, ahorita, otra de las cosas que también es muy importante recordar, el COVID, muchos dicen, bueno, es que ya no mata. Ojo, uno sí, el COVID puede llegar a ser grave y letal. O sea, no estamos hablando, la gripa no, la gripa no hospitaliza, o sea, ojo, la gripa o el resfriado o el catarro no hospitaliza, a menos que en realidad este es muy suprimido o o en condiciones muy graves y por sí sola. No, una gripa generalmente la vas a librar ya ni siquiera con la burrada esa que dijo el doctor Alcocer, este, que es lo del vapor rumbo. Eso funciona bien para un resfriado, solo para un resfriado, repito, para un resfriado exclusivamente funciona esos remedios, pero para COVID, aunque su presentación clínica asemeje ser un resfriado, no lo es, puede generar más daño y por lo tanto es importante atenderse, por lo tanto es importante valorarse y dar un buen seguimiento. Las secuelas, hemos visto que quedan muchas secuelas con COVID. ¿Por qué? Porque le puede pegar a cualquier sistema, al pegar el sistema cardiovascular, le puede pegar a cualquier área. Y las secuelas más comunes que hemos visto por las infecciones previas con Delta es anosmia, fatiga crónica persistente, quedan con hiperglucemia, o sea, con estos cuadros de de glucosa muy alterado, cefaleas recurrente o persistente, un estado de obnubilación, estupor mental, así como acarantados, como acontados, como cuando te acabas de despertar, que no ubicas este si es mañana, tarde, noche, o así, o domingo, o lunes, y hay que correr, ¿No? Disnea, es decir, dificultad respiratoria, o falta de aire, algunos se quejan mucho de lo que es calambres, es decir, dolores musculares, y en articulaciones, vemos pérdidas de peso, esto es debido a la a durante la enfermedad, esto se puede recuperar, y muchos quedan con este grado de insomnio de persona. Además, hay otras secuelas mentales como ansiedad, depresión, este, y otras fobias que se pudieran llegar a generar. Aquí, estas son las secuelas que hemos visto por COVID, las variantes originales. Las secuelas que vemos con Omicron, Omicron es muy reciente, entonces, sus secuelas son muy, muy, apenas están debutando y apenas las estamos aprendiendo, pero algunas que hemos visto, hemos hablado de algún daño o complicación respiratoria, o muscular, o cardiopatía. También, afecciones neurológicas por la baja saturación de oxígeno, y que necesita oxígeno las neuronas para poder funcionar y sobrevivir. Si una neurona le suprimes el oxígeno por más de tres o cuatro minutos, va a empezar a tener sufrimiento y muerte muy rápido. El resto de las células del cuerpo pueden aguantar sin oxígeno directo un rato más, pero específicamente las neuronas sí necesitan muy buen oxígeno, por eso eso también afecta. Entonces, Omicron, igual, ¿un asintomático puede contagiar? Sí, sí puede contagiar una persona asintomática. Ahora, principalmente una persona con síntomas. Por eso, sobre todo, cuando tiene síntomas, maneja aislamiento, distanciamiento social, ¿por qué eres más infeccioso? Sobre todo, en los primeros días de generar síntomas, es cuando mayor índice de carga viral tiene el paciente, porque tiene mucho virus, pero todavía no tiene tanto anticuerpo que esté luchando contra ellos. Entonces, desde ahí, es cuando más infecciosos son. Pero una persona en un estado presintomático o asintomático, ¿puede infectar? Sí, sí puede hacerlo, y por eso es tan importante el uso siempre, te cubre bocas, en todo momento, para evitar o disminuir el riesgo de contagio. Esta es una imagen muy didáctica, en donde una persona sana, no, no tiene carga viral, tanto, una persona asintomático tiene pequeña carga viral compartidamente al asintomático, pero resulta que covidómitron, con muy poquito de carga viral, es capaz de generar una infección en el receptor hospedero. Por eso es bien importante no caer en este juego de no tengo síntomas, no contagio. No, claro que pueden contagiar, y de hecho es muy frecuente esta situación de estos contagios asintomáticos. Lo hemos visto con covid original, y lo vemos con con lo que es el covidómitron. Por eso es tan importante el uso de cubrebocas en todo momento, ¿OK? Aquí en esa parte. Ahora, resulta que tengo algún síntoma de infección, ¿No? Resulta que traigo dolor de garganta, o tuve fiebre, o bueno, bueno, fiebre específicamente, o tengo escurrimiento nasal, o el dolor de cabeza es, tengo un dolorcillo de cabeza. O la otra, resulta que me llaman y me dicen, oye, fíjate que los cuates con los que nos juntamos a ver el partido, este, los partidos de americano, y nos quitamos el cubrebocas, y todos gritamos de emoción al mismo tiempo, y compartimos nachos todos encima de ellos, este, o cosas así. Resulta que uno dio positivo. En ese momento tengo que entrar en pánico y salir al hospital. No, no, no. ¿Qué es lo que se, qué es lo que no hay que hacer? No entrar en pánico. No es salir corriendo al hospital por ese síntoma. No es callarme y no decir nada y así como que me hago güey, porque también eso es un motivo por el cual también se ha expandido tanto la enfermedad. O automedicarme, o sea, echarme mis cuarenta antigripales y este, y demás. O inmediatamente ir y hacerme la prueba. No, la prueba no va a dar positivo, va a dar un falso negativo que me va a confundir y me va a engañar y va a engañar al resto. La prueba debe de hacerse al tercer día, al segundo o tercer día del inicio de los síntomas. ¿Por qué? Porque al inicio de los síntomas no hay tantos antígenos, sobre todo la prueba de antígenos. Ahora, una PCR, sí, una PCR es mucho más específica, es verdad. Pero, es más complicada, es más difícil, y a veces el resultado me lo van a dar en cinco a siete días, pues ya ¿para qué? O sea, ya a través de esta 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 fase. Entonces, si es una PCR un poco rápida, ok, sobre todo si tengo un riesgo de infección. Sin embargo, hay que valorar mucho cuando me dicen, oye, la persona esta dio positivo, ¿no? Mi compañero de salón dio positivo, o mi compañero de oficina dio positivo, ok. Recordar, ¿cómo han sido mi trata? Siempre con mi cubrebocas, la otra persona traía su cubrebocas, tuvimos siempre una buena distancia, cuando comíamos, comíamos en espacios separados, no interactuamos fumites, no interactuamos, o sea, no, no, no cosas que nos llevamos a la boca y demás. Entonces, el riesgo es mínimo, aún así hay que estar al pendiente, pero el riesgo es mínimo. Ahora, resulta que no, que traían un cubrebocas por aquí en la media cara, que sí estuvimos cambiando tortillas, que sí le provee a su salsa, o que sí estuvimos a una distancia cortita, cortita en la mesa, ¿no? O con un grupo de personas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Notificar a la escuela, notificar al trabajo, y incrementar mis medidas de higiene y seguridad en casa, el uso de cubrebocas, siempre que esté con alguna persona, este, si estoy solo en mi cuarto, no tienes que traerlo, o sea, no, si estás en casa, solo en tu cuarto, no tienes por qué traerlo, pero si estás, hay otra persona ahí, o va a interactuar, o es un espacio común, trae el cubrebocas para evitar un contagio, limitar lo posible el preparar alimentos, y si no hay de otras, si eres el único, la única persona que que prepara alimentos, pues buen puesto el cubrebocas, muy buena higiene de manos, y comer en diferentes tiempos, por ejemplo. Ahora, si el síntoma persiste al día siguiente, o hay agravamiento, o se presentan nuevos síntomas como fiebre, como hay aumento de de esta de esta garra espera, que se vuelve dolor al tragar saliva, o dolor al tragar alimentos, o dolor, o tos persistente de esta para tratar de limpiar la garganta, o ya empiece con el flujo nasal, o ya empecé con algo, entonces sí, acudir al médico, o vía INSS se puede tramitar un permiso COVID, es un permiso que da de siete a diez días, este, en ese sentido es un permiso para trabajar desde casa, en esa parte, o la variante, en ese sentido, acudir a tu médico de empresa, o sea, tu médico de institución, o a tu médico de de institucional, sobre todo en este sentido, INSS, ISTE, servicios de salud, o lo que haya, para valorar si es necesario hacer la prueba. Ahora, ¿cuándo debo de hacerme la prueba de antígeno? La prueba de antígeno debo hacerla si el síntoma es persistente, a veces, aún con un tratamiento sintomático, un tratamiento sintomático es, por ejemplo, el paracetamol y la loratadina, para el dolor de cabeza, la fiebre y el escurrimiento, y a pesar de esto, sigo con síntomas. Entonces, quizás es algo mucho más que un resfriado, quizás no es una alergia sencilla. Entonces, sí, hay que ir a descartar este síntoma. ¿Sí me explico? O, en caso de que inicie con síntomas, y que tengo el antecedente de haber tenido contacto con alguien que lo reportaron positivo. Entonces, sí, al día siguiente, puedo esperar tres días, pero, si no, al día siguiente, hacerme la prueba. Sobre todo, si ha pasado un periodo de cinco o más diez. ¿Ok? En esa parte, es importante aquí recordar ese sentido. Ahora, solicitar una asesoría médica, que conviene, que no conviene, cuando sí, cuando no, no automedicarse, es bien importante, conozco mucha gente que tristemente tiene síntomas, sobre todo niños, empiezan con síntomas, y en vez de reportar, decir, oye, va a tomar la clase desde casa, teniendo esa alternativa, oye, prefiero llevarlo al médico y que me digan, oye, este, por eso es retorno. Es bien importante ser muy conscientes y tener mucha responsabilidad social, y sobre todo moral. Realmente, esto sí tiene que ver con responsabilidad moral, y no con las burradas que a veces se escuchan en la política. Sí, no exponer a otra persona porque, ay, qué pesado es que se quede en casa, o ay, es que no tengo cómo dejarlo, o lo que sea. Es buscar esta alternativa. Este pequeñito o este joven, tener su cubrebocas, si se queda a cargo de alguien más, si está en sin cubrebocas, en un espacio aparte, o a buena distancia. En ese sentido, recibir atención médica, si se requiere, seguir las indicaciones que el médico o el personal de salud le dé, en esa parte, tener muy buena higiene, y el uso del cubrebocas. Es bien importante esta situación. ¿Por qué? Porque recuerden lo que es el FORMS, por ejemplo, aquí para entrar, ¿No? Es este cuestionario de, oye, has presentado esto, 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 aquello, el otro. Sí, no, cómo te sientes, y retomar esta actividad. Por eso, es la parte importante. Ahora, hay que quedarse en casa. Aislamiento social, esto se le llama aislamiento voluntario social. Este, si es que se indica, en ese sentido, cuánto tiempo. Aquí va a variar un poquito. Y eso, por eso es importante que sea el médico quien indique cuánto tiempo debe de ser. En sí, el ciclo del COVID sigue siendo de quince días. Pero van a decir varios. Pero es que a mí solo me mandaron diez. Sí, por lo siguiente. Porque usualmente cuando ya empezaste síntomas, ya llevabas unos tres a cinco días de infectado. Entonces, ahí ya se están agregando estos cinco días, más tus diez días, y completaste tu ciclo de quince días, ¿Sí me explico? En algunos lugares, como Estados Unidos o Reino Unido, están utilizando un ciclo corto de siete días, cinco o siete días, siempre y cuando se cumplan los requisitos. Es la parte que no dicen. Uno, no tenga síntomas en los últimos tres días, y dos, tu prueba de negativa. Es decir, allá acortan su 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 tiempo de aislamiento, pero puedes hacerte una prueba negativa. Aquí el problema es que tenemos dificultad para conseguir prueba diagnóstica. Ya no digas una prueba de confirmación posterior, así me explico. O sea, ese es el problema. O sea, son condiciones muy diferentes las que tenemos allá y acá. Y la otra, su porcentaje de población vacunada es mucho más alto. Y la tercera, tienen acceso a antivirales con mayor especificidad que puede atacar las los o reducir a la mitad o el setenta por ciento el riesgo de gravedad en aquellas personas que lo requieren. México no tenemos eso. México va a importar, dice que va apenas a en un futuro recibir un grupo de fármacos antivirales que han demostrado ser cincuenta, sesenta por gases contra la variante delta. Contra Omicron realmente no sabemos qué tanto, porque se ha probado muy poco. Este, pero están controlados por las, por, no, dicen, va a ser como las vacunas, va a estar controlado por Secretaría de Salud. Señores, las vacunas en México no están reguladas por la Secretaría de Salud, están reguladas por la Secretaría de Bienestar, con apoyo de la Secretaría de Salud, ¿OK? Es decir, no es Secretaría de Salud, Servicios de Salud, INSS, ISTE, o SEDENA, quien, quien coordina la vacunación. Ha sido la Secretaría de Bienestar y por eso también hemos visto tanto caos. O sea, porque son entidades que son diferentes, bienestar se enfoca en otras cosas, pero son los que han tenido este control. Que para evitar este, muchas áreas, la realidad es que pues ahí, si le das a salud, pues no te puedes tomar la foto, ¿No? Es así de sencillo. Ahora, si tengo que salir de casa porque soy el único, bueno, ponerme bien el cubrebocas, tengo que salir de casa para hacerme la prueba de COVID, te pones bien tu cubrebocas, tengo que salir de casa para este, para ir al médico, te pones bien tu cubrebocas. Ahora, aumentar la ingesta de líquidos, este es el punto central muy chistoso. Si realmente es un catarro lo que tienes, ahora, y también un poquito al COVID y a todas las enfermedades que en general le va a ayudar, pero lo que lo que se hace con un catarro es líquido, 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 tan, tan. Ahora, si llega un paciente y con gripe le dices, pues vayas y tome agua y luego le cobras, pues no te va a pagar. Entonces, por eso es que a veces les mandan que paracetamol, que esto, que aquello, que lo otro, que veinte mil antibióticos, veinte mil no sé cuántas cosas. No, eso se hace con un cuadro que lo requiere, no con un cuadro de infección gripal. De infección gripal vas a salir con sin y a pesar del medicamento y con sin y a pesar de médico. ¿Sí me explico? Pero con COVID hay que ser cuidadosos. Generalmente van a salir bien. Pero hay un porcentaje que no. ¿Ok? Entonces, sí requieren un manejo estricto. Todavía desafortunadamente muchos colegas no han actualizado mucho. Sigo viendo que indican, por ejemplo, cosas como ivermectina. Sigo viendo que de repente indican este estos esquemas de desinflamatorios tipo corticoides a dosis extremadamente altas, ¿No? Estas inyecciones de este diarias que dices no, espérate, 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 no, no, no. O sea, sí se maneja ese fármaco, pero la dosificación hay que ajustarla un poquito, hay que estudiarle, hay que utilizarle un poco. Y tu paciente no tiene piojos, deja de darle ivermectina. ¿Ok? En esta parte también es importante ahí recordar mucho esto. Ahora, obviamente tener muy, pero muy buena higiene en todo momento. Ahora, prevención de medidas respiratorias, siempre. Este, ¿Cuáles son? Las higienes que hemos visto una y otra vez. Entonces, tiene aquí una pregunta y canción. Bueno, ¿Y qué onda? Si ya me vacuné, me dijeron que la vacuna protegía al cien por ciento, este, que yo ya no me iba ni infectar, ni infectar a otros, y que gracias a la vacuna ya se acabó la pandemia. Pues resulta que no. De hecho, las vacunas no están diseñadas para evitar infectarse, están diseñadas para evitar un cuadro grave de síntomas. Es decir, que si te llegaras a infectar, tengas menor probabilidad, no es nula probabilidad, eso de que la vacuna protege cien por ciento, es un mito. O sea, no hay medicamento que funcione cien por ciento de las veces. ¿Se me explicó? Así es de sencillo. Y la otra, no, ante un ARN virus que cambia tanto y tan rápidamente por la gran cantidad de infecciones a nivel mundial que se están dando, es imposible que una vacuna protegiera al cien por ciento, incluso de un cuadro infeccioso. Lo que hacen es que limitan un poco la infección y la transmisibilidad. ¿Cómo la limita? La limitan un poco, ¿Por qué? Porque como tu cuerpo ya conoce al virus, tu cuerpo ya lo identificó, gracias a la vacuna, rápidamente, al momento en que se está replicando aquí en tu tracto respiratorio, el momento en que se está replicando, rápidamente actúa con anticuerpos que ya están presentes, o que produce rápidamente, o o más rápidamente que si lo quiera, sin vacuna, y con esto, lo que vemos es que disminuye el tiempo de transmisibilidad, y por eso puedes acortar un poco los síntomas, tanto del aislamiento, como también los síntomas van a ser menores, y es un menor riesgo también de infección y de contagio, por eso la gran importancia de vacúnense, 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 ¿No? Que vamos a estar repitiendo hasta el cansancio, pero sobre todo, disminuye muchísimo la probabilidad. De los hospitalizados, les comentaba hace rato, un ochenta y cinco, noventa por ciento son pacientes no vacunados. Hay un diez, doce por ciento que son pacientes vacunados, pero que también tienen condicionantes propias de riesgos, bajas, bajas defensas, alguna complicación individual, o en algunos casos hay complicaciones, por eso es que tampoco hay que irse con la finta total, ¿Ok? Sobre todo si eres una persona que tiene alguna condición que pudiera agravar esta situación. Ahora, entonces, disminuyan, pero no evitan ni la infección, ni la transmisión. Ahora, una persona infectada con COVID, ¿Puede infectarse y contagiar? Sí. Eso es también importante. ¿Por qué? Porque dicen, yo ya me infecté, ya estoy inmunizado. No. ¿Tienes un cierto grado de inmunotolerancia? Ok. Un cierto grado de inmunotolerancia o inmunocompetencia a la variante específica que te afectó. Que te infectó. Pero no a las variantes, no a otras variantes, y sobre todo, pues no a las que vayan a surgir. ¿Cuánto tiempo dura esta protección? De uno a cuatro meses, tres meses promedio. ¿Ok? Pero no es que ya estés, ahorita estamos viendo muchos casos, lo están viendo, mucha gente dice, es que me dio COVID en el veinte veinte, luego me dio COVID en el veinte veintiuno, y luego me dio COVID en el veinte veintidós, ¿No? Que está empezando. Pues sí, porque el virus cambia, y obviamente te puede infectar. Ahora, conforme mayor número de protección tengamos, por las vacunas idealmente, o en dado caso, en la forma grave, por exposición al virus. ¿Por qué digo en forma grave? Porque el riesgo de las secuelas es alto. Y el riesgo de un agravamiento sigue siendo alto. Por eso es que no se recomienda estar sin infecte, 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 para desarrollar inmunocompetencia o intolerancia. ¿No? Es mejor vacúnate, 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 conforme pasa el tiempo y en el intervete cuidando, para desarrollar esta misma capacidad inmunológica, que no es inmunidad total, inmunidad es algo así cuando no pasa nada. Es que así lo entiende la gente. No. Cuando en medicina decimos inmunidad es protección. Protección puede ser total, pero es protección, un cierto grado de protección. ¿Ok? Para no agravarte. No es protección total. No, en esta parte. Entonces, ¿Qué nivel brindan de seguridad las vacunas? Bueno, una persona con esquema incompleto, con un esquema incompleto, que tuvo una infección previa, o que solamente tiene las dos dosis, pero ya hace mucho tiempo, hace más de seis, ocho, diez meses, pues su protección está entre un treinta y un cuarenta por ciento. O sea, por eso sí vemos muchos infectados hospitalizados, porque ya disminuye mucho. Aquí estamos hablando de un promedio de vacunas. Algunas un poquito más altos, algunas un poco, bastante más bajos. Pero ese es un promedio de vacunas. ¿Cuál vacuna es mejor? La que tienes adentro de tu cuerpo. Esa vacuna es la mejor. ¿Sí me explico? O sea, de que, ah, no, yo no pongo Astra porque estoy esperando a Pfizer. Mira, no sabemos cuándo vaya a haber Pfizer. O es que yo no me pongo Sinovac porque estoy esperando a Moderna. Mira, no, no sabemos cuándo. Si estuviéramos en un país en donde tienes acceso casi casi a elegir por tus condicionantes propias de edad, salud, y vacunación previa. ¿Qué vacuna ponerte? Bueno, perfecto. Pero aquí es como lleguen. Entonces, aplícatelas. Se le llama a esto vacunación heteróloga, es decir, de múltiples tecnologías o tipos. Ahora, con una tercera dosis, la inmunidad aumenta, fíjense, se estima a un setenta y cinco, ochenta por ciento. Ojo, inmunidad, estoy hablando de protección para evitar o disminuir la probabilidad de un agravamiento, secuelas, y muerte. Obviamente hospitalización en el proceso, ¿No? Ahí en esta situación. Entonces, no están diseñados, ya lo vimos, con un RNA virus como la gripa, como los coronavirus, como los virus de influenza, como este tipo de de virus respiratorios que cambian tanto, o virus en general que cambian tanto, de un año a otro, o a veces en periodos cortos de tiempo si hay mucha infección. No vamos a desarrollar una inmunidad total, ¿Ok? Vamos a tener que estar con una continuidad de vacunas. ¿Con qué frecuencia? Va a depender mucho de cada población, del acceso a la vacuna, y del riesgo de contagio, y el nivel de contagios que hemos visto. Pero aquí la parte importante, ¿Qué es? Evitar escenarios de riesgo, por un lado, y aumentar, o retomar, o no perder las medidas de higiene. ¿Cuáles son? Por ejemplo, algunos escenarios de riesgo que hemos visto mucho es aumentado mucho la práctica del deporte de contacto. Ojo, he escuchado mucho esta frasecita de, es que hay que vivir. Estoy de acuerdo, pero el primer requisito para vivir es no morirse, ¿Eh? Así es sencillo. Ahora, es como decir, es que, qué terrible, yo no puedo quedarme sin ir a la playa. ¿Ok? Pero no vayas a la playa cuando hay un huracán, manito. ¿Ok? Cuando hay una ola tan alta de contagios, no te expongas, y también ayuda a tu sociedad, a no aumentar el índice de contagios. Esperamos unas semanas, esperamos un tiempo, y después podremos retomar actividades gradualmente según las recomendaciones que se den, y según también las condicionantes que se den en cada uno, si estás o no estás protegido, si vives o no vives con personas que que están protegidos o son vulnerables, ¿No? También hay que hacer tantito conciencia en eso, en ese sentido, pero tratar de evitar situaciones, sobre todo de forma innecesaria. Ahora, no hay de otra, bueno, pues entonces, está el pedido de los síntomas, y vacunate, o sea, y con todo y todo, entre más niveles de defensa tengamos, siempre es mejor, en ese sentido. ¿Cuáles son los escenarios de riesgo? Acudir a trabajar es un escenario de riesgo, no, pero lo es cuando no hay medidas de seguridad. Si hay medidas de seguridad, no es un escenario de riesgo. Ustedes no revisan COVID, ustedes no revisan garganta, ustedes no hacen pruebas PCR o antígeno, ustedes no intuban pacientes, ustedes no les tosen en la cara, no hay un riesgo como tal. En general, es mínimo. ¿Cuál es el riesgo? El factor humano, que el cubrebocas se les bajó, que está tosiendo, que el síntoma lo tienen oculto, que hay, que hay varias cosas en donde no lo espero venir. Entonces, ante todo esto, retomar siempre las medidas de higiene, los filtros que son tan importantes, recordemos los tres filtros escolares. Filtro de casa, papás, mamás, por favor, ayúdenos. Es bien importante notificar que el chico tiene síntomas, que se quede en casa. O tú mismo, como universitario, tú mismo, en esa parte, checarlo. Dos, el filtro de supervisión, que es al momento del filtro escolar, la toma de temperatura, la aplicación de gel, a veces el pequeño cuestionario, y el filtro de salón, el filtro de salón, o también el filtro de oficina, por favor, también se aplica así. Es, si noto que el alumno, o si noto que el compañero tiene sintomatología, pues, dirigirlo, exhortarle, o acompañarle al servicio médico, acompañarle al servicio de enfermería, o notificar para que se retire, y en caso de persistencia de síntomas, acuda al médico, y se atienda, ya sea por COVID, o por lo que sea que traiga, para proteger esta parte. Cuando yo me hago güey, como que, ay, yo no veo nada, te estás exponiendo solito. ¿Me explico? Tú solito te estás arriesgando, o sea, la, esta pasividad que veo en la gente, es, es como escupir para el cielo, mano, literal, o sea, porque solitos se exponen en esa parte. Y ¿Qué onda con las mascarillas? Así, en forma rápida. Es recomendable aquí el uso de doble mascarilla, si es la quirúrgica, que es esta azulita, y es la de tela. La mascarilla de tela simple no sirve. ¿Por qué? Porque deja demasiados espacios abiertos. Ahora, el uso de doble mascarilla, una quirúrgica, y una de tela, ayuda bastante porque se llaman los espacios, o inclusive, una máscara, es necesaria una mascarilla quirúrgica, que es esta azul que vemos aquí, este, y aparte un KN, si tú traes bien tu KN, no es necesario. Pero bien, no me refiero a traerlo aquí en las orejotas. Fíjense en las orejas, todos los espacios tan amplios que deja para poder entrar y salir el aire. ¿Qué me explicó? Pero en cambio, si lo apoyo con estos broches hacia atrás, ya se sella completamente, y además es mucho más fácil soportar y tolerar un cubrebocas bien ajustado, aquí en mi nuca, y en el cuello, que en las orejas. En las orejas alta presión, no lo vas a aguantar, o sea, en un ratito te lo vas a quitar, vas a estar así quitándotelo, y no va a servir de gran cosa. Por eso es importante el cubrebocas correcto, pero acuérdense, un cubrebocas, hay que decirlo así, cubre nariz, boca, barbilla, por favor, no nada más cubrebocas, porque luego la nariz la tienen todas expuestas. Ahí, ahí no funciona. Se me explico, o sea, así no funcionan las partes. Entonces, es indispensable en todo momento en la institución. Hay un momento en que hay que poder retirárselo. ¿Cuándo? Cuando ingiero alimentos. Pero, por favor, no nos hagamos tontitos. Una vez más, es escupir al cielo. Literalmente, así los veo, o sea, así, así es cuando la gente dice, ay, yo no. Solitos se están exponiendo y exponen a sus jeres amados. Les recordamos eso, también es importante. En todo momento, sobre todo cuando interactúo con otros. Ahora, voy a ir a comer. Tratar de tener un buen espacio, no sentarnos cuatro, cinco, seis personas en una mesa, todos sin cubrebocas y comiendo al mismo tiempo. Es importante recordar esto, tener este distanciamiento, sobre todo en esta situación en donde la curva pandémica está siendo tan alta. Recordemos que cuando los dos lo traemos, la probabilidad de contagio disminuye muchísimo. Muchísimo. Pero si solamente lo usa la persona, este, una persona, o sea, híjole, este, pues es, es amplio. Ahora, ¿Por qué también es importante traerlo uno? Es que yo me siento bien, pero puede ser asintomático. Entonces, ser consciente en este sentido. Ahora, el cubrebocas me va a proteger trayéndolos, el quirúrgico mínimo. La realidad es que te protege muy poco. Pero si tu compañero lo trae también, sí te vas a proteger ambos muchísimo. ¿Ok? En esta parte. ¿Cuál es el que hay que traer? Como les comenté, el cubrebocas. Ahora, nada más traigo un paliacate, uno de estos de telas chiquitos que se me están cayendo y que no lo he cambiado desde el inicio de la pandemia. Híjole, pues la realidad es que te estás exponiendo uno a muchas infecciones bacterianas aparte, y la segunda parte es que en realidad es muy bajo el nivel de protección que generas, porque básicamente es mucho, y también eso. Utilizarlo correctamente, utilizarlo correctamente es que esté todo. No estarlo toque, 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 porque luego veo que se lo están ajuste y ajuste. Si ya se te queda flojo de las orejas, cámbiatelo. En serio. O sea, puedes gastar sesenta pesos en una cajetilla de cigarros, o veinticinco pesos en una Coca-Cola, que ambos te van a hacer bastante daño, y no puedes gastar diez pesos en algo que te va a mantener sano. O sea, también hay que equilibrar un poquito ahí a las prioridades de vida, mano, porque es necesario cambiarme el cubrebocas cada vez antes. No, sí se pueden utilizar mucho, se pueden limpiarlos, de tela se pueden limpiar, y se pueden utilizar junto con una mascarilla quirúrgica, que no son tan caros. Entonces, desde esta situación, poder utilizarlos. Ahora, en espacios públicos, no quedarnos sin el cubrebocas ya una vez que terminé mis alimentos, ¿De acuerdo? Y si me voy a quedar haciendo sobremesa y plática y tal, colocarme correctamente el cubrebocas, así de sencillo, sobre todo si la distancia es muy corta. Aparte, la carente es necesaria, no a menos que estés en un lugar con alta exposición a personas que no utilizan seguridad o los goggles, en ese sentido, y básicamente, si estás enfermo o tienes síntomas, por favor, notifica y aíslate. Si el síntoma persiste, consulta a la salud, consulta a tu médico, consulta a tu área de atención, o bien, realizarte la prueba, también bajo recomendación. ¿De acuerdo? Básicamente, esto son los filtros, las medidas que hemos tomado, y la situación que hemos visto es como tal. Por mi parte, es todo, es importante, les recuerdo a todos aquí los profesores y personal de la institución, y también a papases y mamases, y alumnos, y alumnas, y lo que sea, este, tomar estos cursos, algunos ya se han actualizado, por ejemplo, el curso de todo sobre la prevención del COVID, de la plataforma de CLIMS, está actualizado, es conveniente, tomarlo nada más es un tema extra, el de vacunas. Este, hay otros cursos también sobre prevención, no más de COVID, sino también en otros sentidos. Actualícense. Aquí es importante recordar que es obligatorio tomar los cursos de retorno seguro según el grado académico que estás dando, es decir, si das en clases en secundaria, vas a tomar el curso de CLIMS, de retorno seguro, educación básica, si estás en preparatoria, dando clases en VIEW, o eres personal de VIEW, dando clases, me refiero a que eres personal, académico, administrativo, docente, practicante, vetario, lo que tú quieras, según el nivel. Ahora, resulta que estoy en los tres niveles, pues tómate los tres cursos, la realidad es que va a haber cosas muy chiquitas, muy chiquitas de diferencia, habiendo tomado un curso, casi casi ya estás tomando otros, hay algunas cosas más menos en algunos, sobre todo, por ejemplo, con niño, con educación básica y educación superior, quizás la diferencia, pero no es muy amplia, pero es importante recordarlo. Estar recordando este tipo de situaciones son las que nos permiten estar sanos, protegernos, y créanme, mucho de esto no es que nos guste estar recordándoles del cubrebocas, no es que nos guste, bueno, me gusta, o sea, hay, sin embargo, es protegerlos. Las normas es para protegernos, a veces incluso de nosotros mismos, como el exceso de velocidad, el cinturón de seguridad, o el no manejes alcoholizado, ¿verdad? Pero esas mismas normas hay que utilizarlas en todo momento. Ahora, aquí es un punto importante, las normas no solamente es para que no me regañe el policía, no es de, ay, ahí viene ese barbol, tú te aponte el cubrebocas, no. Manejar alta velocidad, o manejar bajo efectos del alcohol, es un riesgo, es una responsabilidad, es una negligencia, y podemos considerarle en muchos sentidos una estupidez. Este o no este el patrullero, ¿por qué? Porque expongo mi vida, la de mi acompañante, y la de otras personas. No seguir las normas de higiene COVID es exactamente igual. Expongo mi vida, la de mis seres amados, la de mis compañeros de trabajo, y por eso es tan importante que todos, absolutamente todos, participemos. en las comunidades como Australia, que qué bien que cumplen sus reglas parejito, me vale quien seas, aquí las normas son normas, así y funcionan, como esta isla de Tonga, como algunas entidades en China, como varios lugares en Medio Oriente, como varios lugares en Asia, inclusive en Europa del Norte, son estrictos, pero han controlado bien la pandemia, sus datos son menores, y su economía ha funcionado más. No han tenido estos criterios tan graves como nosotros. Mientras sigamos haciéndonos tontos, los virus, los virus no le importa tal, simplemente buscan la oportunidad y te van a afectar. Por lo tanto, pedimos a todos, cuídate, cuídame, cuidémonos todos. Por mi parte, es todo, y vamos a pasar a preguntas, no sé si te dieron algunas preguntas. Así es, muchísimas gracias al doctor José Manuel Muñoz Olalde, director del área de salud de la Universidad Internacional. Tenemos algunas preguntas de toda la gente, muchísimas gracias, agradecimiento especial a todos los que nos están siguiendo a través de las redes sociales de la Universidad Internacional por Facebook Live. Muchas gracias a todos. Una de las preguntas, doctor, es ante el COVID-19, utilizamos las medidas de seguridad sanitarias, como el tapete sanitizante, la toma de temperatura, etcétera. ¿Siguen siendo efectivas ante esta variante Omicron? Ok, qué buena pregunta. Hay algunas medidas, si se fijan, las que, las principales, las que se han demostrado ser de alta efectividad, fue las que mencioné. El tapete sanitizante, mira, el tapete sanitizante desde la aparición de la variante Wuhan, sí se recomendó, pero no es tan necesario, no es tan efectiva. La razón es muy simple, generalmente la gente no se toca los zapatos, y luego se lleva la cara, la a las manos a la cara. Pero hay quienes sí, ¿Eh? O sea, entonces, sí puede ayudar, claro, claro que puede ayudar. Por ejemplo, tengo varios compañeros médicos que trabajan con enfermedades infecciosas que desde hace muchos años, muchos, muchos, muchos años, llegando a su casa, se quitan los zapatos y se colocan otros zapatos para estar dentro de su casa, sobre todo cuando vienen del hospital y atender tuberculosis, atender múltiples enfermedades infecciosas. ¿Por qué? Porque no es que te estés clamiendo, pero sí se ayuda un poco. Ahora, dejar aquí los zapatos afuera, pues vamos a parecer mezquita. Entonces, y luego uno no encuentra su zapato, y luego ya me gustó más el del otro, entonces no podremos hacer eso tan fácilmente. Pero lo que sí podemos hacer es tener ciertos grados de higiene. Ahora, los tapetes sanitizantes como tal, no es tan necesario. La toma de temperatura, cuando se hace bien, es muy importante, por una razón, porque sí, variantes como Omicron, sí generan fiebre. Es muy frecuente que hemos visto picos febriles. Entonces, no es una fiebre persistente, como en la variedad, como en la influenza, por ejemplo, que hemos estas fiebres largas, pero sí generan fiebre, y sí se podría llegar a detectar. Ayuda, pero también el problema con esta toma de temperaturas es que muchos lo han tomado como a como a juego, o sea, como de forma muy negligente, o sea, muy como pongo mi manita y ¿no? Y pues ahí la realidad es que no se toma la temperatura, sí, la temperatura hay que tomarla en la frente, en el cuello, o en la axila con un termómetro digital, o a nivel rectal, o a nivel oral, con un termómetro de mercurio, pero este para realmente valorar. Ahora, hay casos en donde sí se ha visto y se ha detectado situaciones, por eso el termómetro sí se ayuda mucho en esa parte. Los cubrebocas, he hablado muchísimo durante esta plática acerca de la necesidad de cubrebocas, la higiene de manos antes de comer y más. Ahora, higiene de superficies, higiene de espacios, higiene de comites, no es tan necesaria esa parte, digo, no es que no se haga la higiene, la higiene es necesaria siempre, pero no es así como que hiper indispensable, por una razón, porque no lamemos las superficies, bueno, generalmente no lamemos las superficies, habrá quienes sí, este, pero pues ya se expondrá solito a eso y a otro número de microorganismos, pero teniendo buena higiene de manos, teniendo buena higiene en nuestros espacios de trabajo, eso ayuda muchísimo en esa parte. Las medidas, el cubrebocas sigue siendo indispensable, sí, la razón es que ha sido y se ha demostrado que es una de las medidas que más efectividad tienen en sociedades que no tenemos tanto acceso a la vacuna o tanto acceso a condiciones médicas como otros países. Otros países pueden tomar esta normativa, pero básicamente es un poquito populista esa normativa. Hablo de Reino Unido, hablo de Reino Unido en el sentido de que este cuate ya lo andaban corriendo y que hizo para que el público lo amara, pues muy simple, quitan las restricciones y se vuelve el más amado. Claro, la historia lo recordará también como uno de los más negligentes e irresponsables. La razón es muy simple, Inglaterra ha tenido un pésimo manejo de la pandemia y Estados Unidos, bueno, casi casi de si quieres aprender cómo no se maneja una pandemia, voltea a ver Estados Unidos, ¿no? O sea, teniendo todos los recursos y teniendo las capacidades y condiciones, híjole, ahora, no es culpa, aquí no es decir, es culpa del gobierno o es culpa de la religión o es culpa de los doctores o es culpa de la gente o es culpa, no, aquí todos tenemos un grado de responsabilidad. Y es bien importante, eso eso lo voy a comentar así como rápido, sé que no es parte de la respuesta, pero aprovechar, siempre ante una situación crítica de vida, siempre, cualquier situación crítica, cualquier crisis o problema o situación que tengas en tu vida, como individuo, como grupo, familia o sociedad, hay que hacerse una pregunta, ¿de qué manera participé o colaboré yo? En que esto esté como esté. Ojo, no desde la culpa, no para sentirnos culpables, sino para retomar esta parte de poder y responsabilidad. ¿Sí me explico? Si una persona que de repente diga, híjole, es que soy vulnerable, ¿cómo, cómo colaboré? Bueno, colaboré por no cuidarme mi diabetes, colaboré por no cuidar mi sobrepeso, colaboré, o sea, desde ahí, ¿no? O sea, ¿cómo estoy colaborando a esto? Y desde ahí poder hacer este ajuste o esta mejora para la mejor comunidad. Las medidas básicas son sencillas de llevar, realmente son sencillas, no pedimos que todos traigan el el KN de alta presión durante doce horas seguidas, no, no, no. Ustedes están cansados como sociedad, todos lo entendemos, porque también los médicos somos sociedad, pero los médicos también estamos muy, pero muy agotados y muchos muy infectados por exposición que que llega a pasar se entiende, pero también por eso pedimos, hay que hay que mejorar estas condiciones. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es, si bien de la importancia de los cubrebocas, sobre todo el usar el KN noventa y cinco, ¿cuál es la recomendación, doctor, para revisar si el cubrebocas KN es original? Porque nos dicen aquí que andan circulando algunos que son, que no son originales, que puede ser de alguna marca o de dudosa marca y que podamos estar utilizando un KN noventa y cinco, pero que no va a ser, no va a tener la misma efectividad por no ser original. Bueno, lo primero es, si yo quiero comprar un paracetamol o una penicilina o no sé, un omeprazol, lo compro en la farmacia o lo compro en el tianguis rodante. Esa es mi primera pregunta, ¿no? O sea, que es un poquito de sentido lógico, es decir, si lo agarro de un puesto que no tiene ni baño, ni nada, o sea, un puesto de calle, pues es un cubrebocas que que probablemente tenga la facilidad de vendérmelo a un puesto muy económico, no solo porque no pague impuestos y renta lugar, sino también porque probablemente no tiene acceso a algo muy sano, ¿no? Es decir, me estoy exponiendo a algo piratón, así como tal, o sea, algo pirata. Y la segunda, hay ciertos sellos que utilizan las empresas. La gran mayoría de los cubrebocas van a decir, no uso médico, porque el de uso médico, si se fijan, algunos los han visto, es como una concha más amplia, o de hecho es el de pico, el de pato, pero así, o sea, no es un cubrebocas que hace este, como el que trae, si no hace esto, el respirador es mucho más. Y finalmente, hay una característica, los de uso, los de grado médico, bien colocados, o sea, los que sí son altamente efectivos, sí, si vas a sentirlos pesada la respiración, o sea, hay una realidad, o sea, no son tan ligeritos, no son cloquitos de aquí de las orejas, muchas veces van a tener un sello que te va a cubrir completamente, pero hay ciertos sellos que podrían, desafortunadamente en México es muy fácil la piratería, es difícil diferenciarla, pero la pregunta básica es ¿en dónde lo compré? Así de sencillo. O sea, lo compré en una farmacia, lo compré con una distribuidora médica, lo compré este, no sé, en una entidad hospitalaria, ahí, o lo compré en la esquina o afuera de la terminal. Puede ser que que afuera de la terminal vendan originales y de alta calidad. Ahora, ante la duda, por eso sí, el KN utiliza también uno de tela, o uno quirúrgico, para completar este disminución de riesgo. Si me explico, con estas dos, tienes una cobertura como si fuera un original. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Una pregunta más es, ya es recomendable la vacuna para los niños de cinco a doce años, y será Pfizer la vacuna más recomendable, o la única que hay? Sí. Sí, al momento, únicamente, bueno, al menos en en lo que es la parte occidental del mundo, en clina, sí están ya empezando a hacer pruebas con Sinovac y con CanSino para niños, o sea, para menores, este, pero no a nivel mundial, y todas estas pruebas están más limitadas. Mundialmente, la única vacuna aprobada y autorizada por la FDA y por la OMS para ser aplicada con menores de dieciséis años es Pfizer, es la única. Por eso es que las dosis de Pfizer que van llegando al resto del mundo, que van llegando al mundo, se concentran para los niños, se han ido concentrando para los menores de edad que tengan su vacuna y su esquema completo de doble dosis, además. Los adultos que fueron vacunados con Pfizer, pues no, o sea, va a ser más complicado, y entonces se utilizará Astra, se utilizará, bueno, ahorita Moderna ha llegado, o bien Sinovac, Sputnik, o la que tengamos a la mano, ¿no? Sí, la vacuna principalmente con menores de edad va a ser Pfizer, es la única que está aprobada médicamente hablando, y que ha mostrado buenos resultados y bajo riesgo, es una de las vacunas con bajo riesgo. Otras vacunas como Astra y Moderna, el problema que han tenido es que uno no han probado mucho, ¿por qué? Porque con gente de entre dieciocho y treinta años tuvieron algunos eventos de reacciones adversas un poco intensas, a diferencia de con mayores de treinta años. Entonces dijeron, híjole, con gente jovencita mejor ahorita no le movemos mucho. Y se siguieron concentrando los adultos. No han hecho tantos estudios. Johnson & Johnson abajo de dieciséis años no hay ninguna prueba, de hecho Johnson & Johnson no tiene alta efectividad, y además en México no la tenemos. Este, pero sí, la vacuna recomendada está ahí. Ahora, ¿cuándo va a ser vacunado? Los menores de once, es decir, de cinco a once años en México, no lo sé. La verdad, no lo sé, es algo que depende de las autoridades federales, este, no de, no de nosotros. Desearíamos que fuera ya, ¿para qué? Para tener mayor seguridad para este retorno escolar que se está pidiendo, que se está, este, en algunos lugares exigiendo prácticamente, ¿no? Este, para algunos chiquillos, este, pues sí, o sea, pero también protegerlos. Pero desafortunadamente no contamos con, con fecha, ni siquiera sabemos si sí, en este periodo de gobierno se va a vacunar o no. Pero sí, aquí la parte importante es, es cuidarse. Por eso es la gran importancia en ellos. La última pregunta que va ligada a esta, precisamente, este comentario es ¿cómo, cómo ha resultado, o cuál es el impacto que ha tenido en, en menores de cinco a doce años contagiados? ¿Cómo ha sido su, el desarrollo del virus, o se han estado hospitalizados? Si nos puede comentar algo de eso. Ok. Eh. Aquí son dos escenarios mundiales. En los países en donde sí se han vacunado niños de cinco a once años, su incremento ha sido de hospitalización y de y de agravamiento ha sido del mismo porcentaje que el de adultos. ¿Por qué? Porque ya no son vulnerables por la no vacuna, porque ya han tenido esta protección con la vacuna, al menos con dos dosis. Recordemos que los niños empezaron a vacunarlos como seis, siete meses después de que iniciaron con los adultos por estas pruebas, entonces muchos de ellos van apenas en su segunda dosis, pero tienen más cobertura. Los vacunados, al menos con una o dos dosis, sí, sí tuvieron más cobertura. En los países que no han sido vacunados los menores de once años, lo que hemos visto es un incremento de cerca del doscientos, trescientos, y cuatrocientos por ciento de las hospitalizaciones en el área de pediatría. Eh. Ojo, no es que haya un aumento en la letalidad inminentemente. No. Afortunadamente Ómicron, que le pega a los chiquitos, va reparejo. Ómicron sí va reparejo, o sea, le pega igual. Pero no hemos visto, pero no, como hemos visto, no aumenta tanto la letalidad. Es decir, con Delta, había infectados, niños infectados, sí. Si había niños infectados que se morían, muchos. Mentira eso de que ahí no les pasa nada. Mentira total, o sea, muchos, 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 muchos casos sí se han infectado. Ahora, con Ómicron sí vemos un incremento de hospitalizaciones en niños. ¿Qué cuadros presentan? Problemas respiratorios, es decir, agravamientos de cuadros respiratorios como neumonías de origen viral, insuficiencias cardíacas en menores, o sea, infantil, vemos lo que es una afección a nivel intramuscular o muscular intensa. Esto sobre todo los menores de diez, once años. De once años para arriba no vemos tanto esto. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico de los doce o quince años es muchísimo más capaz para identificar y protegernos. Esa es la razón por la cual a los niños no se les permite los hospitales desde hace muchos años, porque no tienen defensas para muchos microorganismos, hasta que no son mayores de quince, no solamente es porque porque para evitar que sean ruidosos anden corriendo, sino para proteger al al pequeñito, sobre todo, es por eso que no se les deja entrar a los hospitales, ¿No? Eh pero con niños sí, hemos visto un incremento en la hospitalización, hemos visto muchísimo aumento en la atención, o sea, en la en la consulta y atención de menores, mucho, 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 y generalmente eh con COVID original, con los COVID anteriores, era raro ver a un niño infectado. Pero no solamente era por el virus, sino porque también los teníamos protegidos. Ese era el motivo real, o sea, ahorita los estamos exponiendo en tres sentidos. Sí, en la escuela. En el trayecto a la escuela, y todo lo que tiene que ver con la escuela, es decir, trabajos en equipo, bla, 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 convivir con compañeritos, y ese tipo de cosas. Pero también nos expusimos en la Navidad, y en las posadas, y en las vacaciones en Acapulco, con las trescientos mil personas peleándose en caleta con los meseros, ¿No? Vienes al pobre niño viendo el espectáculo del padre borracho peleándose con el mesero, este, no, sí, sí, los exponemos desde hace mucho a los pobres chiquillos, o sea, eso de infancia bonita. No, 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 la realidad es que hay cosas netas que sí, que sí afecta. Pero sí, sí hay una mayor exposición, y por lo tanto hay un mayor agravamiento. ¿Qué es importante recordar? Es importante recordar que es muy sano tenerlos bien protegidos con una buena alimentación, buena actividad física, un idealmente un entorno psicoemocional estable y sano, o lo más armónico, o menos disarmónico posible, al menos, en ese sentido, pero sobre todo fortalecer mucho las medidas de cuidado con los pequeños, ¿No? No desde el miedo, sino desde la precaución sana y coherente. Eso sí. Y bueno, hay un punto interesante que no abordé en la plática, que es, ¿Es Omicron el final de la pandemia? Ok. Omicron parece ser que el virus está tomando esta forma, como lo dije hace rato, más más infecciosa, menos letal, un poco más estable. Sin embargo, Omicron puede cambiar, o sea, pueden venir variantes, han surgido estas subvariantes como Delta, Crohn, que es Omicron fortalecido con Delta, es decir, la capacidad infecciosa de Omicron, pero el nivel de letalidad de Delta, ¿No? Entonces, sí, pero han muerto rápidamente, o se han puesto muy graves los los infectados de eso, y bueno, pero posterior a esto, sí, sí podemos ver que haya cambios, no sabemos cuándo el virus va a cambiar, puede cambiar en tres meses, seis meses, puede quizás cambiar o tener cambios significativos en uno o dos años, pero sí, el virus va a estar cambiando, pero probablemente Omicron aparentemente en varios lugares va a dar lugar a un cambio en etapa, no en un final de la enfermedad, no, ya vimos que esto llegó, pero quizás sí en las etapas, pero los picos y curvas que tenemos van a durar unas semanas, uno o dos meses, en los lugares como como Sudáfrica, como lugares en algunos lugares con condiciones médicas similares a las nuestras, sus picos han durado aproximadamente ocho, o sea, sus curvas han sido más cortas, pero muy grandes, o sea, muy, muy, muy intensas, pero mucho más cortas que las otras curvas, en otros países como Estados Unidos han sido curvas intensas y largas todavía, por las propias medidas que utilizan, pero esperamos que sea una curva más corta, que quizás para mediados de febrero, marzo, empecemos a ver ya un descenso y un valle, algunos dicen que para febrero ya vamos a, que ya desde febrero vamos a ver un descenso y para final de febrero un valle. La verdad, no lo creo, ¿Por qué? Porque seguimos viendo casos incrementándose, así de sencillo, o sea, lo estamos viendo todos los días, o sea, en esa parte, pero va a llegar un momento en que no, en que va a haber un aplanamiento de la curva y finalmente va a empezar a haber un descenso de casos. Van a seguir habiendo casos, pero no tantos como ahorita, ¿No? No tantos al mismo tiempo. Entonces, esto quizás para mediados, finales de febrero, marzo, esperamos, pero todo puede cambiar. Aquí el virus no tiene palabra, ¿Por qué? Porque su objetivo es sobrevivir y va a buscar las maneras para hacerlo y algunas son más eficientes que otras, ¿No? Entonces, nos ha dado muchas sorpresas este virus, nos ha dado muchos aprendizajes y faltan varios que nos tienen que dar. Entonces, desde ahí hay que ser muy pacientes, hay que ser muy conscientes acerca de que hay que saber ser prudentes en estos tiempos, sobre todo cuando vemos una elevación. No desde el temor, sino desde la prudencia y la conciencia. La última pregunta, doctor, me parece importante porque hay personas que ya les dio, ya se contagiaron con Omicron, y la pregunta es, ¿Es cierto que con Omicron el recontagiarse puede ser casi inmediato? Es decir, se hablaba que anteriormente voy a traer una inmunidad de de cero hasta tres meses, y la pregunta concreta es si con Omicron se pueden recontagiarse casi inmediatamente. Bueno, muy buena pregunta. Aquí hay una, ok. Primero vamos a ver, primero hay que responder a partir de lo que algunos investigadores han planteado teóricamente, y la otra de lo que hemos visto clínicamente, porque una cosa es estar viendo el bicho en el hoyito, en el microscopio, y otra cosa es ver cómo actúa en la persona, ¿No? O sea, una cosa es lo que en teoría hace el fármaco, y otra cosa es ver lo que le hace el fármaco a la persona. Ok. Eh, sí, una persona infectada por Omicron se puede volver a infectar, sí. Claro que se puede volver a infectar. Generalmente, creemos y pensamos por el comportamiento del virus, coronavirus, o y el comportamiento de todos los otros ARN virus, que sí te va a dar un cierto grado de protección muy cortita, muy cortita, de uno a cuatro meses, promedio tres meses, ante eso. Pero el problema ¿Cuál es? Hay tantos infectados al mismo tiempo, que es muy fácil, que tenga muchos cambios, y fácilmente puedas volver a tener una reinfección por Omicron, claro. O sea, en un virus que se transmitiera más lento, y que tuviera menos cambios, de manera tan acelerada, como lo estamos viendo con Omicron, con COVID en general, pero sobre todo con Omicron, pues podríamos decir que sí, tres, cuatro, seis meses. Hay algunos investigadores que dicen que sí, va a ser muy difícil que te reinfectes. Es cierto. Que te reinfectes de la misma cepa, es muy difícil. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy diráctico. Me infecto yo, y se lo pego a la persona con la que vivo. No. Esta persona, yo ya me, yo ya me curé. Esta persona todavía tiene el virus. Me puede volver a infectar si mi sistema inmunológico está muy bajo, es posible, pero muy poco probable. Lo más probable es que no, de esta variante no me infecte, porque no hay muchos cambios, es un cambio chiquito, a menos que sea muy mala la lotería y genere un cambio significativo en la persona, o pues también, este, o que infecte no sé a quién, ¿no? O sea, ahí, este, en esa parte, pero, casi siempre no. Pero sin embargo, si esta persona contagia a otro, y este a otro, y a otro, y a otro, y a otro, y contagia a otro, que vive allá por Guadalajara, y ese de Guadalajara, contagia a otro a Monterrey, y en Monterrey es, ah, hay un retorno, pues sí, tienen tantos cambios que ya es otra cosa, o sea, ya, ya es algo, ya es una máscara diferente. Entonces, ahora, a pesar de la infección, mi sistema inmunológico, en teoría, va a actuar rápidamente, porque lo va a detectar, no inicial, pero sí lo va a detectar tarde o temprano. Pero los riesgos son altos. De ahí la importancia de uno, si te infectaste, cuídate, porque te puede dar, no solo ómicron, te puede dar delta, te puede dar alfa, te puede dar beta, te puede dar gamma, te puede dar mu, ¿sí me explico? O cualquier otra que venga. Claro, porque siguen circulantes, ¿sí me explico? O sea, hijo, le voy a sonar bien feo, pero ningún conquistador barre al cien por ciento a lo que ya había antes, ¿se me explicó? Vemos siempre restos de las anteriores, poquitos, pero siempre los vemos. Lo mismo son los virus, ¿eh? Va a haber restos en algunas comunidades. Y ahora, la segunda, evita tener daños generalizados y exponerte nuevamente a esta enfermedad. Desde ahí, sí, sí, sería el punto. ¿Es posible? Sí. Probable, poco, de la misma cepa. Pero de otra, igual que si no te hubieras infectado. Perfecto, pues muchísimas gracias al doctor José Manuel Muñoz Solalde, director del área de salud de la Universidad Internacional, por esta importante conferencia con información de verdad indispensable para todos nosotros, para el cuidado de todos. El retorno seguro ante Omicron. Muchas gracias a todos los que siguieron esta transmisión a través de las redes sociales de la Universidad Internacional. A nombre del rector, el doctor Francisco Javier Espinosa Romero, les doy las gracias y que tengan muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos, gracias por escucharnos y aguantarnos a la hora de la comida. Buen provecho y pásenla bien. Por favor, visiten las demás ponencias si no las han tomado, visiten la página de la universidad también, está muy buena, tiene un montón de información, de un montón de cosas, un montón de oferta, un montón de de cosas realmente muy valiosas, han hecho un trabajo enorme aquí en la universidad y el punto es, vamos a seguir cuidándonos, vamos a cuidarlos y cuídenos también, ¿sale? Muchísimas gracias César por todo tu apoyo, gracias al área de ARP, al área de Facebook, este, y gracias a la universidad por darnos esta apertura de escenario. Y cuídense y nos vemos próximamente con alguna nueva plática. Así es, muchas gracias, muy buenas tardes.